Amigas, amigos, los invitamos a pedalear, pero a pedalear con gusto, ojo. A pedalear, por ejemplo, con cultura, con literatura, con música. Y para eso recibimos a Sebas Magallanes. Un placer, señorita. Muchas gracias por la invitación. ¿Qué estás haciendo en los visitours? Estoy haciendo visitours, como dijiste vos, con diversos ejes temáticos. Hago visitours literarios. Hay uno, por ejemplo, por el centro de la ciudad y cordón. Y bueno, vamos abordando determinados hitos literarios de la ciudad. Y es una experiencia que está buena porque va ilvanando y haciendo referencia a escritores, poetas. También vamos a librerías y los libreros nos cuentan su experiencia. Vamos a llevar adelante, por ejemplo, vamos a Tristán Narvaja, a una librería, y que tiene una tremenda mística, Tristán Narvaja, y las librerías y los libreros, que son como un emblema y casi una especie en extinción con todo esto de la modernización tecnológica. Claro. También nos recibe un poeta en el Palacio Salvo, Ignacio Nacho Suárez. Y bueno, nos cuenta su perspectiva acerca del Salvo y Montevideo y la literatura. Y eso en cuanto al recorrido literario, en el musical, vamos por el barrio sur, nos recibe una mujer, Ivonne Quegles, que fue vecina del conventillo Medio Mundo, vivió en el viejo conventillo Medio Mundo, y cuenta cómo era la experiencia de vivir ahí. Y bueno, vamos por las 680, una pareja que baila tango, que vive en el Salvo, nos recibe en el Salvo y baila tango. Entonces siempre vamos, de alguna forma, ilvanando lugares, personas, que nos cuentan su experiencia, su mención y su vivencia con respecto a los lugares. Y está buenísimo lo que hace que sean unas experiencias súper genuinas y auténticas. Lo que está bueno también destacar es que no solamente es ese tour turístico que puede hacer, viene un extranjero, viene un turista y dice, bueno, voy a los museos, voy a los lugares más característicos de la ciudad, sino que tiene que ver mucho con lo social y con la historia rica del Uruguay, con esos artistas que estás reconociendo, o con ciertos lugares que tienen que ver con la cultura más propia y quizás la que menos se conoce para el exterior. Claro, sí. Desde el emprendimiento triple Uruguay concebimos que hay una gran riqueza, hay una gran valía en el Uruguay, en Montevideo, que es inmaterial. Y justamente lo que tratamos es de poner en evidencia esa inmaterialidad. Bueno, de hecho, en el recorrido musical abordamos dos patrimonios inmateriales de la humanidad, como son el tango y el candombe. Pero claro, muchas veces por ser de acá o qué sé yo, pasa desapercibido. Y bueno, nosotros elaboramos una ruta, incluimos personas que están involucradas en los ámbitos para que nos cuenten. Como actores fundamentales de eso, que te lo puede contar desde adentro. Los portavoces, y nosotros vamos ilvanando y poniendo un poco en contexto para que esos portavoces tengan la oportunidad de transmitir el mensaje del lugar. Seba, para que los amigos se entiendan, vamos a hacer como tipo ping-pong, ¿no? ¿De cuántas personas armamos los grupos? Son grupos entre 8 y 12 personas. 8 y 12. Obviamente, en bicicleta, con todas las medidas. Puede ser caminando también, hay uno caminando. Hay uno caminando, sí. Sí, puede ser en bicicleta propia, que la gente va a su propia bicicleta. O si no, nosotros les alquilamos bicicletas que nos las proporciona el emprendimiento Grand Bike, que las llevan hasta el punto de partida y las retiran al finalizar. Está súper cómoda la opción. Bárbara. ¿De cuánto tiempo hablamos? Y los recorridos duran aproximadamente entre 2 horas y media, 2 horas 45. Bien, 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 bien. Y otra consulta. Por ejemplo, para que podamos entender, tomamos a China Zorrilla. Vamos al museo, estoy hablando de Putacarretas, donde vivió. Hacemos todo ese circuito. Por ejemplo, te puse a China, puede ser cualquiera. Cualquier escritor o cualquier persona de la cultura. Sí, sí, sí. Sí, o sea, la idoneidad y la principal característica del emprendimiento es justamente eso. Cómo hacemos dialogar. Nos servimos de elementos de la ciudad que están en Montevideo y muchas veces pasan desapercibidos y los utilizamos para que nos sirvan de plataforma para hablar sobre una personalidad o un hecho o una anécdota que muchas veces, ahora vos dijiste China y que es un personaje, bueno, que este año va a ser el Día del Patrimonio dedicado a China Zorrilla. Claro. Pero es una personalidad emblemática y a veces pasa mucho en, así como esa famosa frase que dice nadie es profeta en su propia tierra. Claro. Y bueno, pasa eso, por ejemplo, en la esquina de 18 Yandes, que estaba el Café de la Giralda y que se estrenó ahí la comparsita, el himno de todos los tangos, el tango de todos los tangos. Y pasa totalmente desapercibido, hay unas placas y muchas veces cuando voy con los visitantes ahí no sabía dónde están. Claro. Y otra cantidad de elementos que tiene Montevideo, que hay mucho, en el recorrido literario vamos al Hotel Cervantes que estudió Julio Cortázar y se inspiró para escribir un cuento y vamos hasta la habitación donde se escribió el cuento La Puerta Condenada, bueno, el lugar donde estuvo Borges, muchos, muchos personajes que nos lo ponemos a nombrar, son una cantidad, pero bueno, Montevideo tiene eso, esa cuestión inmaterial y es súper lindo trabajar de esa forma porque requiere investigación, creatividad y al público le gusta. Otra parte interesante es la cuestión de la diversidad, no solamente estamos hablando de género, sino que también de la diversidad de personas que están llegando del extranjero a vivir en Uruguay y que también que es llamativo para la gente que viene, estábamos, estaba leyendo justamente antes de recibirte, que también la motivación que tienen es en esa materia de la agenda de derechos o los logros sociales que ha tenido el Uruguay es lo que atrapa también al extranjero cuando llega. Claro, es que justamente ahí también volvemos con el mismo tema que muchas veces la visibilidad de Uruguay a nivel mundial es justamente inmaterial, tanto en lo artístico como en lo social. Y bueno, muchas veces es difícil mostrar esa inmaterialidad, no se caracteriza al Uruguay por edificios rimbombantes, grandes manifestaciones arquitectónicas, grandes delincuentes, pero sí tiene esa cuestión que es transversal y atravesa la cultura, lo social y gente, digamos, de a pie que tiene la capacidad de transmitir eso y que es un desafío mostrarle al extranjero, por ejemplo, la agenda de derechos y bueno, también hacemos un recorrido, por ejemplo, un tour social en la Ciudad Vieja que pasamos por la Plaza de la Diversidad y contamos el matrimonio igualitario, la ley trans, vamos a una cooperativa de vivienda que es como una referencia a nivel mundial de cómo gente puede satisfacer su derecho a la vivienda que es como un... a nivel mundial es un desafío y es muy innovador. Pero no solamente a nivel mundial, yo creo que son cosas que también el uruguayo puede hacer perfectamente, ¿no? Sí, pero es un poco por la cercanía o se nos pasa, es tan cotidiano a veces y bueno... Que no nos damos cuenta, pasamos y no nos damos cuenta. Y por ahí nos ha pasado que hay americanos, gente de países del primer mundo que vamos a una cooperativa de vivienda y queda asombrada y lo considera muy valioso la experiencia. Por todo lo que implica, ¿no? Claro, por supuesto. Los procesos colectivos, el tiempo que pasa. El trabajo mismo de las personas que trabajan mismo. ¿Y de qué edades hablamos? Mirá, a los Bicitours va un poco un público un poco más joven, digo, entre los 20 y los 50 años. ¿Hay una edad, límite? No, no, no. No, no, está bien. Aparte está buenísimo, se dan... En familia. Van a familias, parejas, amigos, gente sola. Y siempre se generan unos grupos re lindos porque, claro, hay una motivación y una sensibilidad en común, intereses en común que hace que haya determinada conexión. Y muchas veces hay aportes de parte de los visitantes que son perspectivas diferentes y que son súper enriquecedoras y que inclusive te hacen reflexionar. Claro, pues tiene que ver con el punto de vista propio, ¿no? Totalmente. Y también cómo lo viven en el extranjero a diferencia de lo que viven acá en Uruguay. Cómo lo vive un local, cómo lo vive un extranjero, una persona de más edad, de menos edad. ¿Lo hacemos los sábados en qué horario? Los sábados a las 10 y media de la mañana y a las 16 horas hay recorrido literario y después en determinada fecha, según qué se conmemore o qué suceda, hacemos recorrido. Por ejemplo, el año pasado cuando se premió a Cristina Pérez Rossi con el premio Cervantes, hicimos un recorrido, no, no, a Cristina Pérez Rossi. Bueno, en septiembre, en el mes de la diversidad, hicimos algunos recorridos referentes a la diversidad. Y bueno, siempre vamos un poco, justamente trabajamos como si fuera esa experiencia, como una narrativa, es un relato. Vamos articulando lugares, personas, entonces tenemos esa versatilidad de mostrar la ciudad desde diferentes ópticas. Qué lindo trabajo. ¿Qué costo tiene? Estamos viendo igual en el Zócalo el número de teléfono, si querés lo podés decir también al aire, pero ahí lo estamos viendo, 094-800-930. Ahí se pueden comunicar por las reservas, pero le podemos comentar a qué costo tiene la gente. Cuesta 400 pesos por persona los tours literarios, 500 los musicales, y bueno, es una experiencia, la verdad, que vale la pena, el precio es muy razonable, y está la oportunidad de que gente, yo a veces sentía como muy distante esto que digo del poeta Ignacio Suárez, que nos recibe en el Palacio de Salvo. Él es ciudadano ilustre de Montevideo. Es verdad, sí, le mandamos un beso desde acá. Sí, un saludo a Nacho. Y me parecía, me daba un cierto resquemor, ¿no? Aparte, este emprendimiento sucedió a partir de la merma del turismo, la falta de extranjeros, que tenían que elaborar una propuesta interesante para Montediano, su uruguayo. Y bueno, la oportunidad de conocer a gente que es súper sencilla y calidad, pero que si no es en ese contexto no cuenta acerca de su quehacer, que es muy valioso. Seba, muchísimas gracias por tu cita, por la iniciativa, y bueno, estaremos, un día vamos a ir. Ay, un día, venga, claro, bicicletemos todo. Sí, vamos, yo voy, yo voy. Desde acá ahora nos vamos al móvil con Pablo Magno y Opa Payasos. Vamos a ver de qué se trata, vamos para ahí.